Hola, somos Sociedad Fantasma, el estudio de animación e ilustración al que le gusta contar historias, explorando estilos visuales y temáticas paranormales. La animación es un medio que nos apasiona, ya que nos permite ver nuestra realidad de una forma fresca e interesante, donde fusionamos la gráfica que nos gusta con el místico arte de contar historias. Exploramos caminos que nos puedan llevar a nuevos proyectos animados que sean relevantes para el público, especialmente en redes sociales. Hemos creado proyectos para clientes como Powerade, Google, Netflix y Pepsi. Pero sobre todo nos apasionan las historias que contamos en nuestros proyectos personales. Siempre hemos disfrutado de productos y soportes que ocupen personajes y símbolos con los que nos identificamos. Las plataformas digitales nos han permitido trasladar esta experiencia a un formato animado. Un gran ejemplo de esto son los stickers, que debido a su frescura son ideales para hacer de nuestra interacción en línea algo mucho más emocionante. En este curso de Domestika, aprenderás a crear stickers animados. Conocerás la mejor forma de aprovecharlos en plataformas como Instagram y Snapchat. Y aprenderás el flujo completo desde su conceptualización hasta su publicación. Como proyecto final, crearás un set de stickers inspirados en mí usando Animate. Para comenzar, revisaremos todas esas influencias que están inspirando nuestro trabajo actualmente. A continuación, veremos todas las categorías de stickers que existen y las tendencias de búsqueda actualmente en redes sociales. Más adelante, analizaremos al personaje, el cual es nuestro protagonista en el set de stickers. Veremos sus rasgos característicos y su personalidad, lo cual nos ayudará a definir muchas cosas posteriores en el diseño. Después, buscaremos inspiración en GIFs que ya conocemos para definir las acciones que hará nuestro personaje. El siguiente paso será analizar el sticker como objeto de diseño. Veremos algo de teoría y entenderemos cómo es que funciona. Seguido de tips y hacks para que realices tus propios diseños. Y ya con el sticker diseñado, prepararemos todo para pasar a la animación. Para esto, pasaremos al programa de Adobe Animate, donde aprenderemos a usar las herramientas y la interfaz. También revisaremos algunos principios de animación, los cuales nos ayudarán a planear el movimiento de nuestro personaje. Ya teniendo nuestra animación en RAW, pasaremos al proceso de cleanup y color. Les mostraremos la mejor manera de exportar sus GIFs desde Animate o Photoshop. Y ya como último paso, les enseñaremos cómo subirlos a la plataforma de GIFI para que los puedan usar en sus redes sociales. Para tomar este curso, solo necesitas tener conocimientos básicos de diseño o ilustración. Además de muchas ganas de imaginar y crear stickers que puedas compartir con el mundo. Este curso va dirigido a ilustradores o diseñadores que quieran crear un set de stickers para uso personal o como elemento de branding. Es momento de crear historias juntos e inundar este mundo con stickers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!